¿Quién tiene la llave y las puertas del cielo? ¿Quién tiene la llave y las puertas del cielo? ¿Quién tiene la llave y las puertas del cielo? Oye mujer, dígame si no eres pura rutina Ya tu amor se murió y reside en una esquina El reloj marca las dos y tu cuerpo destrozado Es que Dios y tu corazón se han propuesto hacer un trato Esta vida, esta amada arena con la muerte le ha pagado Lleva el mejor vestido para la ocasión Su bolso pinta, labio su mayor fortuna La calle solitaria y el viejo farol La noche la llamaba isla de la luna El brillo de sus ojos te hacía sentir Que no hay hogar madrón se creció en un coche Con un pinta labio y un triste carlin Señate y sé que sientas reina de la noche Dígame qué hago aquí en estas puertas del cielo Soy un alma infeliz que nunca dijo te quiero Me entregué al infiel solamente por dinero Nunca fui esa mujer que se muere por un beso Dígame qué hago aquí en estas puertas del cielo Lleva el mejor vestido para la ocasión Su bolso pinta, labio su mayor fortuna La calle solitaria y el viejo farol La noche la llamaba isla de la luna El brillo de sus ojos te hacía sentir Que no hay hogar madrón se creció en un coche Con un pinta labio y un triste carlin Sería tu cenicienta reina de la noche La noche va terminando Cuando va despuntando el día Por el cielo va caminando De la soledad la compañía Y en el silencio de aquella calle Resuena un sudacón lejano Y en la pensión de la calle pinto Y hacen sus trajes en un armario Una oración para la que peca Que aquel infierno la está esperando Y este puto reino mal inocente Que siempre la utiliza y lava sus manos Lleva el mejor vestido para la ocasión Su bolso pinta, labio su mayor fortuna La calle solitaria y el viejo farol La noche la llamaba isla de la luna El brillo de sus ojos te hace asentir Que no hay hogar madrón se creció en un coche Con un pinta labio y un triste carlin Sería tu cenicienta reina de la noche ¿Quién tiene la clave en las puertas del cielo? ¿Quién es el que ahogar a los manos de los cuerpos? ¿Quién tiene la clave en las puertas del cielo? ¿Quién es el que ahogar a los manos de los cuerpos? ¿Quién tiene la clave en las puertas del cielo? ¿Quién es el que ahogar a los manos de los cuerpos? ¿Quién tiene la clave en las puertas del cielo? ¿Quién tiene la clave en las puertas del cielo? ¿Quién tiene la clave en las puertas del cielo? Gracias por ver el video.